Fer, contame un poco, yo tengo un poco difusa tu historia en el stand-up, porque vos sos actriz. Claro. ¿Cómo fue ese recorrido? Brevemente, ¿eh? Bien. ¿Cómo entraste y cómo fue un poquito... te juro que lo tengo... más o menos sé, pero no la tengo muy clara. Claro. Fue, ni bien yo vine acá, de Tandil me vine para acá, en el 2007. Y a mediados de ese año entré en Fox Live a través de un casting, que es por acá nomás, para un programa de mujeres humoristas. Voy a un casting y ahí conozco a Vero Lorca y a Norita Schiavone. Ah, mirá. Y Telma, Telmita de Marchi, también. Entonces, ahí, bueno, nada, hicimos el casting, nos conocimos, cuestión que después quedamos con Marce Mayoral para actuar, y Nora y Vero nos escribían. Entonces ahí ellas me cuentan, no, nosotros hacemos stand-up. Entonces yo digo, ¿qué es el stand-up? Vení a vernos, no sé qué, las voy a ver. De ahí empecé a ver, fue el primer show que las vi a ellas. De ahí me fui a ver a Fer Sanjiao, cuando hacían de a uno, que estaban en el Chacarerian. Y ahí me voló la cabeza Nati Garulias. Me voló la cabeza. Dije, no, no, era esto. Porque en Tandil se conocía como monólogo de humor, pero no escrito por uno mismo. Y si era por uno mismo, era con personaje. No desde uno. Vos sabés que, yo te voy a decir ahora cuál es el recuerdo que yo tengo, porque ahora que me lo decís, que conocimos a una piba que es hermosa y muy graciosa en el casting, y la vamos a hacer a hacer stand-up. Ah, claro, mirá, mirá. Así me llegó a mí. Sí, sí, fueron mis pioneras. Y las dos. Claro, las dos. Mirá, claro, claro. Y bueno, entonces, ¿fuiste a ver a Nati Garulias? Fui, a ver, dije, me volé a la cabeza, le digo, a ver, quiero hacer esto, quiero hacer stand-up ya. Le digo, es lo que a mí me encantaba, pero no lo conocía. Y bueno, y Fer Sanjiao recién estaba terminando su primer curso, su primer cuatrimestre. Y yo entré en el segundo, con Lucho, con Lufa Eisman. Y así fue. Y como nada, ahí como todo era sorpresa para mí. Si bien conocía o me gustaba el estilo de humor, pero era todo sorpresa. Y después las chicas también, Vero y Nora, fueron las que me llevaron a su grupo, que estaba Dalia, Vero, Nora y yo. Al toque. Ni bien terminé la muestra, a los dos meses, suponete, dijeron, bueno, vamos a armar un grupo en Colette, los sábados a las 11. Y ahí arranqué de una. ¿Y siempre te fue bien? No. ¿Cómo era el proyecto? Al principio, obvio, yo era la nueva, digamos. Y me acuerdo que las chicas dijeron, bueno, yo en la muestra me había puesto un shortcito con zapatos y remera. Pero bueno, yo me he visto así. Y nada, y Fer decía, ¿viste? San Diego nos decía, bueno, la vestimenta era que ustedes esté cómodo, pero que sea para escenario, no sé qué. Y nada, y las chicas, lo primero que me dijeron, vos sos la pendeja del grupo, vos vas a mostrar las piernas. Entonces después se generaba esto de, che, pero no te juega en contra, porque por ahí estás vestida de alguna manera y las minas. Y como que todo eso que sucedía lo usaba a favor, porque yo arrancaba y, obvio, veía que las minas que estaban con los novios por ahí te miran de otra manera como diciendo, ¿esta? ¿Viste qué onda? Entonces yo lo usaba como diciendo, che, bueno, no soy puta, ¿eh? Me vestía así porque nada, me dijeron que me viste así. No, y al principio tenía, bueno, un monólogo muy chiquito. Y obviamente era la más floja porque era nueva y... Estabas con tres pesos pesados, además que hacías... Obvio, de las primeras y tenía unos materiales y una experiencia arriba del escenario que yo la tenía, pero con personajes. Me costaba mucho eso de, bueno, sos vos. Eso obviamente es como que lo que más nos cuesta el que es actor, tratar de despojarse de todo y decir, bueno, sos vos. Un poquitito exagerado o un poquitito arriba o como yo digo siempre en las clases, como que te hacen un zoom en la parte, en la caricatura, digamos. Pero, ¿vos creés que es una ventaja o una desventaja para una persona que quiere hacer stand-up ser actor? Porque, digo, si analizamos, Malena Pichot, cuando empezó con el stand-up no era actriz. No, claro. Juan Reich, no había estudiado teatro hasta donde yo sé o no era actor. No sé, muchos de los comediantes, muchos sí, algunos sí, y muchos no. Entonces, realmente no me queda claro si es una ventaja o una desventaja, si hace más fácil. ¿Qué opinás? Para mí, depende cómo lo utiliza la persona. Digo, si todo el tiempo en tu monólogo se nota que sos actor y exagerás esa parte, cansa, me parece, a mí. En cambio, si por ahí te despojás de lo que podés y utilizás herramientas que tenés para ciertos momentos, para los acting, digamos, para enriquecer las herramientas del stand-up, ahí me parece que suma. Sí me parece que hay un trabajo extra del actor que otra persona no lo tiene, que es justamente esto, de elegir y de no enviciarse, de no decir, bueno, voy a hacer que parezca ya un personaje. ¿Cómo es enseñarle a una persona a ser graciosa? ¿Se puede, se enseña o la persona viene ya siendo graciosa y lo que hacen en el taller con Lucho es, le dan algunas técnicas para que puedan llevar eso a un escenario? ¿Qué crees que es primero? ¿Ser gracioso o conocer la técnica y después a partir de eso uno puede ser gracioso? Mirá, yo creo que una de las cosas que más me gusta de dar clases, que fue algo que yo daba clases, pero de teatro, es observar al alumno. Creo que todos, todas, todo ser humano tiene una parte graciosa. Entonces me parece que el desafío más grande es de cada alumno observarlo y decir, ¿este en qué será gracioso? Porque ahora, para mí todos, todos, todos tienen una parte graciosa. ¿Y todos pueden hacer stand-up? ¿Y todos pueden ser comediantes? Hacer stand-up es una cosa y ser comediantes es otra, para mí. Para mí, si hacen un taller, digo, un taller de cuatro meses, si suben a un escenario lo puede hacer cualquiera. Tendrás tu, viste, tu límite, o sea, los extremos, o te irá muy bien o te irá muy mal, pero hacerlo puede hacer cualquiera porque es como, bueno, después depende de la ambición de cada uno, pero es como yo hago cuatro meses salsa y voy a hacer la muestra de salsa y voy a mostrar esos tres pasitos que me enseñaron y me salieron. Me parece que acá es lo mismo, pero después hay un laburo personal y también de autocrítica. Si vos después terminás la muestra, te subís diez veces al escenario y te va mal, eso también es algo importante de enseñar. Digo, bueno, hay que ser autocríticos. Hay que escuchar al público. Hay que escuchar al público. Quizá no es el tipo de humor que a mí me queda bien, pero con respecto a la pregunta, yo creo que a mí lo que más me gusta es el desafío con cada alumno decir, a ver este en qué es gracioso, porque por ahí en el género puro no le está yendo bien, no es por acá. Pero este chabón seguro que es súper gracioso, capaz que es gracioso cuando está triste. Eso es lo que a mí me gusta. O cuando se enoja. ¿Te pasó a encontrar un alumno que no era gracioso en nada? Sí, claro. Que no era en nada, en nada. Y le dicen, loco, no, está todo bien, pero dedicáte a la PlayStation porque te da el mejor. Mirá, lo bueno con Lucho es que tenemos una balanza perfecta en ese sentido, porque yo soy como un poco más bueno, sí. Parecía bueno y parecía malo. Claro, claro, sí, sí, tal cual. Entonces, como que llevamos ese camino sugiriendo al alumno, entendés, como le decimos, bueno, porque yo creo que vos tenés como una parte que me parece que cuando te enojas ahí estás siendo gracioso, tu estado de gracia por ahí pasa por ese lado. ¿Por qué no escribís cuando estás enojado? Como un caminito un poquito más de ir sacando capas, ¿no? Porque obviamente el alumno llega con una expectativa de querer ser gracioso. Justamente nos pasó que un alumno nos preguntó, nosotros siempre insistíamos con esto de no se hagan los graciosos, y justo el que se hace el gracioso del grupo viene y nos pregunta, no entiendo lo que quiere decir qué es hacerse el gracioso. Justo la persona que se hace el gracioso. Dijimos, no importa, ya te vas a dar cuenta. Y solo bajó, bajó esa parte y es gracioso de verdad. Es como que bajó esa exigencia de estoy acá y tengo que ser gracioso las dos horas. Bueno, para eso yo también lo veo en los comediantes, por ahí profesionales, que están en Twitter. Me pasa algo en una noticia y ya tienen que empezar a poner chistes que está todo bien si es una prueba. Muchos no son muy graciosos. Sí. Y se perjudican, me parece, como comediantes. Pero ¿para qué pones esto? Sí, sí, tal cual. Bueno, yo siempre digo algo que no sé si es así o no, pero a mí me molesta mucho el humorista 24 horas. Claro. Me rompe las pelotas, o sea, descansá. Sí está bueno que la visión la tenga las 24 horas, pero no el soy humorista, entonces tengo que estar haciendo chiste en el asado, chiste en el subte, chiste... O sea, es como, bueno, no. Eso sí agota, sí. A mí me pasa, ¿eh? Si veo que la persona es así naturalmente, todo bien. Me cago de risa. Pero el que se nota que está como un cartel de agumor, agumor, no. Entonces, pero fue muy rápido tu carrera. Porque vos empezaste en el 2007. Sí. Estamos en el 2013, en cinco años. ¿Estás viviendo del stand-up? Solo del stand-up no. No, bueno, pero ahora... De la actuación, sí. Ahora estás laburando, pero de comediante. Sí, 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 de comediante. Como de comedia. Sí. Muy rápido. Muy rápido, gracias a Dios, sí. ¿No hacías más infantiles? No, no. ¿Y qué hacías? ¿Qué hacías infantiles y a la noche hacías stand-up? Sí. Vivía en Colette. Entraba a las 13, sí. A las 12, una. Armábamos la escenografía del infantil, volanteábamos de 2 a 3. Y de 3 a 7 hacía funciones, una tras otra. Dos o tres obras tenía. De ahí volví a mi casa, me bañaba, comía y volví a Colette. No es fácil. No es fácil, digamos. Con cualquier cosa hay que dedicarse, hay que laburar. Sí. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero creo que a mí lo que me ayuda y me ayudó muchísimo era como el disfrute y el sentirme privilegiada. Decir, bueno, sí, por ahí es un infantil, pero bueno, estoy ganando, no sé, capaz eran 150 mangos por fin de semana. No era más que eso, porque... O a veces tres veces más, o mínimo, ¿entendés? Pero en el 3 a 1. Sí, y eran unos añitos atrás, sí. Y era un privilegio, decía, bueno, pero... Porque yo ni bien llegué acá, los primeros 15 días laburé vendiendo ropa. Porque yo en Tandil hice la carrera y a su vez trabajaba en un local de ropas. Y me acuerdo que fue lo peor que me pasó, porque yo venía acostumbrada de Tandil. Que mínimo conoces el nombre de la clienta. ¿Qué hace Norma? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo van tus hijos? Y venir acá y era... Me acuerdo que la encargada me dijo, bueno, acá entra una persona y vos no ves un ser humano. Ves una billetera que hay que reventar. No. No me lo olvido más en mi vida. Entonces, claro, para mí esos 15 días fueron el infierno total. Y entonces, obvio, después cuando laburaba para los infantiles, he hecho para los infantiles y funciones para tres personas. Mamá y dos nenes. No me importaba nada. O sea, yo prefería estar haciendo eso. ¿Entendés? Era un privilegio realmente. Y ahora me pasa lo mismo. Después como uno empieza a mirar un poquito para atrás y decís, uy, mirá todo lo que hacía. Pero siempre desde el disfrute. Trataba de decir, bueno, llegaba agotada pero no me importaba. Porque era bueno. Y ahora me baño y voy a hacer estándar. Tenés revancha. Obvio. Esto te da revancha a todas las funciones. A mí me pasó algo de un día estar produciendo algo para 10 personas gratis y al otro día mil personas en un teatro. Y vos decís, ¿cómo pasé de una cosa, un día un enedate neo y otro día volanteando en el paseo de la plaza? Tal cual. Y es así esto, me parece. Me parece que el que cree que hay subidas y bajadas de un día para el otro. Incluso en el mismo día. Exacto. Y me decís, ¿cómo puede ser? Exacto. Sí, sí, bueno, eso pasa así. El otro día fuimos a Salta e hicimos una función con Lucho y Calixto para 220 personas. Y al otro día yo llegué e hice una función para 10. No de stand-up, de otra obra que hago. Y bueno, está bien. Yo creo que hay que vivirlo con humildades. Obvio. Digamos, no sos un capo cuando... Cuando tenés, sí, 200 mil y... Y no sos un gil cuando tenés 10. Y no sos un... por supuesto. No, no, no. Depende a veces de uno, pero en el 90% de las casas no depende de uno. Hay otro. Sí. Hay variables que uno no maneja que hacen que la gente salga o no salga. Exacto. Y hicieron... Se hizo mal la prensa, se hizo bien la prensa. Juega boca, no juega boca. Entonces, ahora hay que tener dignidad. Si lo hacés para 10, lo tenés que hacer tan bien. Exacto. Que si fuese en 300. Y eso me parece que el que viene en el palo del teatro lo vive mejor que el comediante que por ahí labura en una oficina toda la semana. Totalmente, totalmente de acuerdo en eso, sí. Digo, el actor está un poco más acostumbrado a eso. A decir, bueno, muchachos, vamos. Esto es un equipo, son 10 afuera y nosotros somos 7 arriba. Bueno, no importa. Es lo mismo que si hubiese 200. Y para el que hace stand-up, que lo hace tipo hobby o qué, eso le cuesta un poco más. ¿Y ustedes le dirían eso a los alumnos en el curso? Sí, sí. ¿A no desanimarse? No desanimarse. ¿A tener capacidad de fracaso? Es muy difícil. Me parece que... A ver si estás de acuerdo. El trabajo del comediante es fracasar, pero realmente. O sea, es aprender a fracasar. Si aprendés a fracasar, un día te va a llegar el momento del éxito. Para mí fracasar y éxito igual son... Sí, no... Hay que laburar, punto. Alguna vez te va a ir bien, alguna vez te va a ir mal. Por ahí el éxito es tener 50 personas todos los sábados y 50 los viernes y poder vivir de eso. Exacto. Para mí eso ya es un éxito. Exacto. Sí, sí. Sí, creo que está... No sé, bueno, a mí me pasó con la tele que... Ahora hace un año cuando empecé a laburar en la tele con continuidad, digamos, era como, bueno, te felicito, mucha gente, por el éxito, llegaste. Y no es... O sea, es sí... ¿Cómo fue? ¿Cómo te impactó eso? ¿Vos te enteraste que entrabas a trabajar en la pelu? ¿Cómo fue? ¿Te llamaron por teléfono, un mail? Me llamaron por teléfono. ¿Y qué te dijeron? ¿Fer? Sí, estaba en el café de la esquina de mi casa y estábamos con Lucho armando, porque fue todo junto, con Lucho arrancando el taller. Y yo recién me había mudado, no tenía internet en mi casa, entonces me había ido abajo y estaba con Lucho mandándole contenidos para el taller. Bueno, planificamos primer mes así, no sé qué, pum, me llama. Me dice, bueno, mirá, te tengo que pedir los datos porque vas a... Vas a ser una de las chicas de la pelu, del staff, así que no sé qué, bueno. Me quedé así como congelada, me acuerdo que llamé a mi mamá, a mi novio, y al toque a Lucho le digo, boludo, no sabés. Me ocurre. Porque estaba justo, sí. Sí, ahí te... A ver, este es el mensaje para mí. Son cosas que pasan esas. Claro. Un día te pasa, no lo podés planificar. No, no. Tenés que laburar y un día te pasan estas cosas, que te cambian la carrera. Sí. Yo creo que en algunas entrevistas que me hicieron para Tandil me decían, bueno, y esto, ¿cómo fue esa sensación de llegar? Y en realidad no es que llegás, para mí llegás todos los días. En el día llegás a la felicidad de ese día, a lo que te dio placer ese día. No es que hay una meta a donde llegar, porque para mí ahí es donde se pierde, donde tenés solamente un objetivo, perdés el camino. Como que perdés el poder de disfrute del caminito. Yo lo pongo como más un disfrute continuo y que me sorprenda. Sí tengo el deseo de a dónde quiero o qué quiero. A ver, corregime si me equivoco, pero a vos te llaman de la tele como resultado de un laburo. Sí. No fue que vos laburaste para eso. No. Vos laburaste para hacer las cosas bien y ser una buena comediante. Y como resultado te llaman. Digo, fuiste a un casting, no a uno, fuiste a miles de castings. A miles, sí. Ese fue uno. Pero en algún momento te toca. Sí. Bueno, y entonces, a partir de ahí... Y a partir de ahí, sí, es esto. Es como, ah, mirá, me tocó. Bueno, pero es esto que decís. Bueno, no tenía miedo yo, porque sentía que estaba como preparada en el sentido de esto, de que había hecho infantiles, había hecho drama, había hecho comedias de todo tipo. Y decía, bueno, sí tenía adrenalina de estar ahí todos los días. Y decir, bueno, ¿cómo voy a usar esto? ¿Cómo me va a repercutir esto o no? En la parte teatral, en la parte de stand-up. Y con respecto a esto, creo que el stand-up me sirvió mucho como... Hace, no sé, unos años atrás, antes de que se pusiera el stand-up un poco en auge, los castings eran más... Se busca mujer humorista, pero no era como muy claro. Y acá me acuerdo que el casting era mujeres que hagan stand-up. Entonces me sirvió mucho a mí en el sentido de seleccionar. Yo estaba dentro de una selección más pequeña porque hacía stand-up. No era, bueno, actriz. Sirvió mucho, me parece, a muchas nos pasó eso. Que somos actrices y aparte hacemos stand-up. Nos sirvió como para tener... Yo siempre digo que el stand-up para mí es una pata más de lo que yo hago. Y sí, es esto de decir, bueno, me sirvió todo este camino para llegar a esto, pero no es que lo hacía solo con ese objetivo. Es esto que vos decís. Bueno, hago... Hacés cosas y muchas veces concluyen en algo que no podría haber... A ver, yo... Humildemente, digamos. Yo soy productor porque primero fui comediante, porque primero fui espectador. Exacto, sí. O sea, uno llega a cosas a partir... Y porque por ahí aprendí a hacer ciertas cosas por otro lado, con la tecnología que me permitieron. Entonces... Una diferencia, sí. Me parece que el camino es ese, es estudiar y hacer las cosas que a uno le gustan porque en el fondo, a la larga, eso en algún momento concluye. Sí. ¿No? Sí, sí. Sí, totalmente. Yo no sé si era como muy consciente de esto, de eso que vos decís. Mucha gente se me acercó y me dijo, es que no podía ser de otra manera. Y yo por ahí no lo veía tanto. Sí era mi deseo de... Y pasa con vos o con Nancy... Claro. Que es muy difícil encontrar. O hace, no sé, cinco años, seis años, no se veía en tele, mina, lindas, graciosas y que sepan cómo decir las cosas con el humor. Porque muchas veces eso... Claro, claro. Sí, con Nan nos pasa eso totalmente. Sí, sí, sí. Moria, que es una genia, una diosa y todo lo que vos quieras, y cuando era joven era hermosa, no tenía la estructura para hacer el humor que tienen ustedes. Ustedes ya entran con una técnica que conocen, que les allana mucho el camino. Sí, totalmente. Sí, nos simplifica mucho. Y se lucen mucho más. No son solo chicas lindas que hacen reír. Son chicas lindas que hacen reír con contenido, que está bueno. Claro, claro. Sí, 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 está. Es una herramienta más y por ahí a veces marca un poco la diferencia en el sentido, no de la competencia, sino de uno ser más competente. No competencia con el otro, sino de uno decir, bueno, tengo esto aparte de la carrera, del título universitario. Yo, bueno, tengo esta parte que... Sí, resolvés las cosas de otra manera. Con Fábregas una vez lo charlábamos. Esto de incorporar por ahí en el ámbito televisivo que se escribe de otra manera, con otra estructura, un poco más larga por ahí. Y la rapidez del stand-up no... Se nota donde lo ponemos, se nota. Totalmente. Por eso creo que está... Lo hablábamos el otro día, grabé con Dalia, y hablábamos de cómo en los medios tradicionales empiezan a aparecer Dalia, Cris Domínguez, Martín Rocco, ustedes dos. Empiezan a ocupar lugares, comediantes de stand-up, que es medio lógico, porque ellas saben hablar en público, hacer reír a mucha gente. Está buenísimo eso. Exacto. ¿Cómo cambió tu relación con el público en el teatro a partir de la tele? ¿Cambió? No, no mucho. En realidad... Te fue a haber más gente, empezaste a vender más entradas, se te acercaban y te decían, muy bueno lo que... Claro, es como... No es que porque me ven en la pelu van al teatro. Yo estoy en tres espectáculos, ¿no? O sea, hago los viernes una comedia, los sábados otra, y después hago stand-up. Y por ahí pasa que para stand-up sí, por ahí van... Dicen, ah, bueno, a ver la de la pelu qué hace, Fernanda, la de la pelu, a ver qué hace en stand-up. Y a veces caen en las obras y dicen, ah, pero vos sos la de la pelu. ¿Entendés? Y a raíz de eso por ahí van a la otra obra y después van a verme stand-up. Pero yo creo, no creo mucho en el mito de que porque estás en la tele vas a cortar más entradas. Creo que es todo un producto. Si yo quizás haría un espectáculo como Fernanda, la recepcionista de la pelu, eso sí quizá convocaría lo mismo. Pero el público que mira la pelu no es el público que consume stand-up. ¿Se entiende? A mí me gusta la sorpresa que generan en Salta, por ejemplo, el 80% me conocía por la pelu de la gente porque es un programa que se mira más en el interior y tiene un poco más de fanatismo ahí. Claro, porque, a ver, vamos a aclarar. En el interior la gente corta la ula a mediodía para ir a comer a la casa. Obvio, claro, el interior, digo, Salta, como digo, Tandil. O sea, es ese... Pero tiene que ver con ese cambio... Claro, de rutina, obvio. Y ahí sí, yo notaba esto de, bueno, a ver, la de la pelu, ¿qué tiene para decir? Ella y no el personaje. Y ahí sí es súper favorable. Ahí sí me cambió porque como que, nada, tomo a favor esto de que creen que soy de una manera porque en la pelu es un personaje súper inocente, muy clown. Y en el stand-up un poco no. O sea, saco eso. Pero bueno, y acá también como al revés, el que no sabe, por ahí me va a ver stand-up, dicen, ah, sí, pero me parece que trabaja en algún lugar. Y después mira la pelu es totalmente opuesto a lo que vieron en stand-up. Pero sí, sí, servir siempre sirve la tele, obvio. ¿Qué sé yo? Te genera gente que te conoce, te genera followers en Twitter, que después pones dónde estás y la gente por ahí te va a ver. Sí, sí, sí. ¿Usás bastante las herramientas? Sí, me cuesta mucho. No soy muy tecnológica. Me cuesta mucho. Pero sí, con Twitter y Facebook... Sí, sí, sí. Trato de postear videitos cuando puedo. Soy media vaga para hacer los videitos. Pero sí, cuando los tengo, posteo, posteo, posteo. Y eso sí. Bueno, Fer enseña Sanjiao a hacer buenas... Obvio. 24 horas, eso no puede... Y la gente se echaba. Sí. Con un tuit, con alguna cosa. A ver, yo siempre nosotros con Lucho en las clases decimos esto, que es algo que nos transmitió Fer Sanjiao y nos parece súper valioso. Y como creo que a los dos nos quedó mucho grabado eso, de la importancia y la humildad arriba y abajo. Porque para mí tiene mucho que ver. Si vos sos bárbaro arriba, pero abajo sos desagradable, no saludás, no sos responsable. Es parte de ser profesional también. Y sobre todo, que yo aprendí en la tele, el productor, tanto sea de tele, necesita solución, no problema. Y si vos... ¿Cómo es eso? Y claro, él necesita... Claro, yo en la tele una de las cosas que más aprendí es que se tiene que solucionar, y más en un programa en vivo. No se abre la cortina, tengo que hacer... Listo, me paro haciéndome la boluda levantando la cortina. Necesitan que soluciones ya. No necesitan el problema de... Ay, sorry, no es mi trabajo levantar la cortina, yo no voy a hacer eso. Ya fue de flacas, es un equipo. Privilegiar el producto. Obvio, obvio. Es muy difícil no caer en la individualidad. Porque, obviamente, es lo que yo siempre digo, el actor labura con el ego. Cuando vos el ego lo transformás a egoísmo, creo que ahí hay un gran problema. Y en el estándar tiene que pasar lo mismo. Nosotros siempre decimos que, sí, si bien es tu monólogo, y en ese momento son tus 10 minutos, tus 15, tu hora, estás en un equipo. Y es muy, muy, muy importante el grupo. Nosotros cuando laburábamos con Lucho en Mirame cuando te hablo, con Lío, con Pablo, con Nora, estábamos, sí, detrás de escena, bueno, sí, haciendo chiste entre nosotros, bueno, disfrutando, sentados, durmiendo, lo que fuere, pero estábamos siempre atentos a lo que pasaba en la sala. Porque el que estaba ahí arriba, por ahí había alguien que empezaba a putear, lo que sea, tenés que saltar con algo. O yo que siempre fui presentadora, salía y hacía un paneo. Che, bueno, mirá, nos ha pasado muchas veces de que haya gente con capacidades especiales en la sala. Yo, pum, pum, los detectaba, yo laburo con gente especial. Entonces decía, bueno, miren, chicos, en la tercera fila hay una chica que repite palabras. Miren que acá es, o hay un chabón con la hija de una nena chiquita. O sea, esto de comunicación en grupo, equipo, bueno, vamos, para que el que sale después, atrás tuyo, tenga la data, no salga sorprendido. Se supone que hay alguien que salió delante tuyo que pudo hacer ese laburo. Y es esto, es conjunto, es equipo. Más allá de que sea tus 10 minutos, es muy importante para mí el equipo. Cuando no hay equipo se nota. Es un monologuista detrás de otro, no es un show. De hecho, me parece que los shows que más tiempo subsisten en el Paso a la Plaza, voy a hablar concretamente de señales de humor. Obvio, es un gran grupo, es un gran equipo. Tiene que ver con el grupo. Ya hasta causa gracia esto de que, viste, como, bueno, necesitamos construir un edificio. Y vienen todos y lo hacen, es como, pero yo siempre digo que admiro eso. Vos vas a ver y ves un grupo, desde la vestimenta, desde las luces, desde, bueno, el sonidista de ellos, el bufa, es parte del grupo. No es que ellos van a otro lado sin él. Y para mí eso me parece, pero... Y bueno, por nada son los tipos que hacen más tiempo que están en forma regular en el Paso a la Plaza. Totalmente. Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, Fer, mil gracias por tu tiempo. Hasta acá llegó el programa de hoy. Nos veremos más adelante. Por supuesto, muchas gracias.